Siguiente es un mensaje de Digital 94.9 Patriotismo, originalidad, barba, cabellera rubia, frescura, laredo ¿Piensas que estamos hablando de algún candidato político? Pues no exactamente, pero algo parecido Existe demasiada basura en tu radio, programas sin contenido Pero solo existe una fórmula que puede vencer a los verdaderos enemigos de la diversión Y hacer la radio grande de nuevo Ellos no quieren deportar a nadie Lo que sí te ofrecen es mucha diversión Cientos de boletos a los mejores conciertos Y mucho dinero en efectivo Este noviembre no olvides votar por la libertad Vota a estas elecciones nacionales Y no olvides elegir a Wake Up como los presidentes de tu radio Wake Up, las mañanas de Digital 94.9 Anuncio pagado por amigos de Oso y Johanna 2016 Hashtag Let's Make Radio Great Again